El Ayuntamiento de la Capital ha hecho balance del número de visitantes que ha recibido la ciudad en el primer trimestre del año, recién concluido. Según el consistorio, los monumentos de gestión municipal del programa Guadalajara Abierta fueron visitados por un total de 9.358 personas, lo que representa un aumento del 37,5% respecto a la cifra de visitantes del mismo periodo del año anterior. Isabel Nogueroles, concejala de Turismo, considera que el incremento de visitantes es consecuencia directa del esfuerzo que desde el Ayuntamiento se está realizando para poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad y también de las nuevas políticas de gestión turística. Enero y marzo han sido los meses que han experimentado un mayor aumento de visitantes, con 1.720 y 5.559 respectivamente, unas cifras que casi duplican el número de visitantes de los mismos meses del año 2011. En cuanto a los monumentos, los más visitados han sido el Convento de la Piedad, el Salón Chino del Palacio de la Cotilla y la Cripta del Fuerte de San Francisco. En cuanto a visitas guiadas, se ha pasado de 25 en el primer trimestre de 2011 a 38 realizadas en los tres primeros meses de este año. Casi 3.000 personas han participado de estas visitas a lo largo del trimestre. En cuanto a accesos al portal de turismo de la web municipal, se han registrado 60.734 visitas y 6.079 descargas en estos tres meses. Las consultas más frecuentes son sobre localizaciones y comunicaciones, sobre la tienda online y sobre la descarga de guías de bolsillo. Finalmente, también se ha hecho balance de los primeros dos fines de semana del programa Secretos Gastronómicos, celebrados del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril. En estos programas se sirvieron un total de 1.750 menús en los 18 restaurantes participantes.